Peñique El gordito estaba enfermo, el mayor lo curó Entre todos lo llevaron al hospital general El doctor lo regañó porque el gordito no se lavó El doctor lo regañó porque el gordito no se lavó Los dedos y las manos son quemados y así es Peñique zapatero, angular parrendero Índice jardinero, mayor carpintero Pulgares cocinero porque así engorda más Pulgares cocinero porque así engorda más Los dedos y las manos son quemados y así es El gordito sigue sucio, mayor le pegó Entre todos lo lavaron con agua y con jabón Porque así no enferma a los demás de sarampión Porque así no enferma a los demás de sarampión Los dedos y las manos son quemados y así es Pulgares dice tengo hambre, índice comer quiero Mayor Dios dirá, mayor te hostira, anular y sinudar Meñique robaremos y enanito se quedó Meñique robaremos y enanito se quedó Los dedos y las manos son quemados y así es Meñique se fue a mí, sangular se persignó Mayor se confesó, índice se bautizó Y este gordito pícaro la socia se comió Y este gordito pícaro la socia se comió Los dedos y las manos son quemados y así es Y así es